¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Y el video de hoy es un poquito fuera de lo común. Me salí un poquito de mi zona de confort. Siempre les muestro cosas de skin care, trucos de maquillaje, peinados, cosas del pelo, todas esas cosas que ustedes ya saben. Pero como hace un tiempo les he venido mostrando cosas de hábitos, cosas que me han ayudado a estar más saludable, se me ocurrió hacer un video donde yo les muestre cómo vencer la pereza para hacer ejercicio. La verdad, yo no soy la más experta, aquí la entrenadora Aniam realmente no, pero me gusta hacer ejercicio. No les puedo mentir que a mí también me da pereza, que me cuesta hacer ejercicio, pero con estas cosas que les voy a mostrar puede que alguna se motive. No lo sé, espero que sí. Entonces les voy a hacer una lista de las cosas que me han ayudado a dejar la pereza, a no odiar el ejercicio. Y sin hablar tanto, empecemos el video. Antes de empezar con la lista que les quiero compartir, deben saber que la meta más importante es ser saludable. No lo hagan porque quieren verse como la vieja que está allá o porque quieren ser la modelo que está allá. No lo hagan como con esa mentalidad, sino porque quieren ser saludables. Obviamente hay otros beneficios como aumentar la masa muscular, que es mi caso. Yo soy muy flaquita, entonces quiero de pronto que mi cuerpo sea un poquito como más conforme. Entonces ese es mi objetivo. Otras personas de pronto querrán bajar de peso. Otras personas quieren volverse más fuertes. Entonces tengan clara su meta, lo que quieren. Y así va a ser más fácil enfocarse y hacer todo lo que les voy a decir a continuación. Entonces, el primer truco, no sé si llamarlo truco porque no sé si esto es como que se los diga y ya van a hacer ejercicio. Pero bueno, el primer punto de la lista tiene que ver con empezar con pasos de bebé. Empezar con calma. Si de pronto nunca han hecho ejercicio, les da mucha pereza o lo hacen y no ven resultados o lo hacen y les da mamera, empiecen con cosas pequeñas. Entonces hay un montón de tutoriales y un montón de rutinas que ustedes pueden seguir donde de pronto pueden empezar dos veces a la semana, pueden empezar de pronto en la caminadora, pueden hacer variaciones de los ejercicios normales para ir cogiendo fuerza. Es decir, el primer punto es empezar de a poquitos sin matarse. El segundo punto creo que es uno de los más importantes para ya lanzarse el agua y hacerlo. No hay que pensarlo tanto. Entonces consigan un tablero, una agenda, un planeador donde ustedes organicen lo que van a hacer en la semana. Si ustedes no saben qué ejercicio van a hacer cada día, pues sencillamente van a decir como ay no, pero es que hoy no sé qué hacer, entonces no, mejor no hago mañana. Y así se la pasan toda la semana y nunca terminan haciendo nada. Lo que yo hago es que yo misma creo y me invento y según lo que voy viendo en internet, organizo mi agenda de lunes a sábado o de lunes a viernes o los días que vaya a hacer ejercicio. Entonces lo que hago es sentarme el domingo antes de que empiece la semana y empiezo lunes. Este día voy a saltar durante 20 minutos y después voy a hacer abdominales, por ejemplo. El martes voy a hacer body combat, que me encanta, y después voy a hacer un circuito de piernas y glúteos. Y así hasta que terminen la semana o los días que van a hacer. Lo que anoten en cada día debe ser muy específico, debe ser la información muy perfectamente detallada para que ustedes sepan qué es lo que van a hacer y no se vayan a la loca. Con esto ya ustedes saben cuánto tiempo van a hacer cada día, si lo van a hacer en la mañana o en la tarde. Y lo más chévere de tener un plan es que cuando cumplan su meta del día ustedes pueden hacer como un chulito y ustedes dicen, uff, lo logré hoy. Al otro día hacen igual y tienen ya como un checklist y van mirando como este mes me fue bien, este mes lo logré, en este mes estuve súper floja. Digamos que ahí ya van sabiendo. Tengan todo súper organizado de cada día y así va a ser muchísimo más fácil lograr su meta. Lo tercero creo que es una de las cosas más importantes si quieren dejar la flojera y en serio hacer ejercicio y es encontrar lo que les gusta. Yo antes lo que hacía era que buscaba cualquier video en YouTube y hacía ejercicio y no me gustaba y tenía pereza durante el ejercicio, entonces lo hacía mal, hasta que dije como, ¿qué me gusta hacer? Entonces empecé a probar. Un día corrí, el otro día salte lazo, al otro día hice zumba, cada día hice algo diferente, hasta que yo dije como, ok, esto me encanta hacerlo, me siento súper enérgica cuando hago este ejercicio, este no me gusta, este lo voy a desechar. Cuando ustedes encuentren lo que les gusta, nadie las va a parar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, me encanta saltar lazo, me encanta hacer body combat y me encanta correr así sea 20 minutos. Entonces ustedes encuentren lo que les gusta y de esta manera van a disfrutar hacerlo. Y también la idea de esto es que lo vayan variando. La verdad da mucha pereza hacer todos los ejercicios iguales las mismas semanas y los mismos días y que todo sea igual y que todo se vuelva como tan monótono. Lo que les decía con el planeador es que cada semana ustedes anotan, pero van variando, van rotando las rutinas y así no se van a aburrir y les prometo que les va a gustar levantarse a hacer ejercicio. El siguiente punto me encanta porque cuando lo entienden ya no tienen excusas. Muchas personas no hacen ejercicio porque el hecho de ir al gimnasio, salir de su casa implica un esfuerzo y dicen como vino, qué pereza, hoy está lloviendo, no voy a salir. Como yo soy de esas que piensan así, yo prefiero tener mi propio espacio en la casa. La verdad no es que tenga un gimnasio con máquinas y cosas así, pero poco a poco he ido armando mi lugar de hacer ejercicio. Entonces tengo un mat donde me apoyo, donde hago los ejercicios, tengo unas pesas, tengo un lazo, tengo unos guantecitos para coger las pesas, tengo unas bandas para estirar y cada de estas cosas que ven, las he ido consiguiendo poco a poco a medida que me va gustando cierto ejercicio u otro. Entonces realmente no necesitan un gimnasio, solo abran un espacio en su cuarto, en su sala y la verdad yo al principio no tenía nada, yo lo hacía con el propio peso de mi cuerpo y cuando ya fui cogiéndole más tiro a la cosa, entonces ok, necesito estas pesas, las compré. Esta banda la compré. Con decirles que la banda que tengo para hacer ejercicio de piernas, la que se estira, me costó como un dólar o dos dólares. En un lugar donde venden cosas de ejercicio y eso, entonces ahí ya no tienen excusa. Tengan su espacio lindo, preparado y listo para ejercitar desde la casa. Otra cosa que sé que las va a motivar, porque a mí me sirvió un montón al inicio, es hacer retos. Creo que de este punto ya les había hablado en mis hábitos saludables, en algún video por allá hace como un mes, que les dije que buscaran en Pinterest retos y de esta forma ustedes como que se ponen una meta y empiezan a tachar y este día lo cumplí, hice tantas, tantas, tantas cosas y así va a ser muchísimo más fácil. De pronto, si aún les da pereza, hacerlo del plan que les digo de que cada día, si de pronto están como de locha y flojera, entonces empiecen con un reto. Hay retos de 30 días, hay retos de 7 días, hay retos de un mes. Un mes es 30 días. Entonces ustedes escojan el que más les guste. En Pinterest o en internet en general encuentran todo tipo de retos, así que esto las va a motivar, se los prometo. Ahora les voy a compartir cuatro cosas que yo hago que no son así como la gran cosa y uno de pronto pensaría que eso no ayuda mucho a motivarse a hacer ejercicio, pero cuando uno lo hace, sirve. A mí me han funcionado y sé que a ustedes también. La primera es tener un playlist con música chévere para hacer ejercicio. No hay nada más jarto ni nada más aburridor que hacer ejercicio como en la soledad, como escuchando su propio quejido de que están haciendo ejercicio, sino tener una playlist que las anime si de pronto les gusta bailar, la música. Como todos somos diferentes, a todos nos gusta escuchar cosas distintas. Por ejemplo, Juanfe cuando corre, escucha podcast. A mí no me gusta eso. Entonces a mí me gusta la música, cierto tipo de música. Me meto a Spotify, hago mi lista de el mes o de lo que quiera y ahí digamos que yo ya sé que esas canciones me van a emocionar, me van a motivar y cuando haga ejercicio voy a estar como feliz, así esté cansada. Tengan una lista o busquen la que a ustedes les guste o busquen el género que ustedes quieran escuchar y así va a ser muchísimo más divertido ejercitarse. Este otro punto me encanta y a mí me ha servido un montón, pero siento que hay que saber hacerlo y es seguir cuentas en Instagram o en Internet, blogs, lo que quieran, que las inspiren a hacer ejercicio, pero ahí hay una cosa importante y es que la idea es que ustedes sean inspiradas por esa persona, que esa persona les pueda enseñar algo más no ustedes llegar a compararse con el cuerpo o con el proceso que esa persona lleva porque claramente cuando uno ve en Instagram cuentas fit, las viejas son perfectas y el abdominal perfecto y el cuerpo es perfecto y uno dice como o sea, no estoy en ese punto amiga, no estoy igual que tú. Entonces uno se aburre y tiende a compararse y uno se estresa y deja de hacer ejercicio o se le pierde la motivación. La idea de que sigan cuentas es que les ayuden con de pronto alguna receta para su desayuno o que les den como una rutina nueva que ustedes nunca hayan visto y les guste o no sé, que las inspiren de cierta manera para cuidarse ustedes mismas y tener nuevas ideas pero no para compararse que es como una línea muy delgada. Lo siguiente realmente no es decisivo para hacer ejercicio y para que esto las motive pero son pequeños detalles que a mí me han funcionado y de pronto a ustedes también y tiene que ver con lo que usan para entrenar. A mí me encanta sentirme cómoda, sentirme como cool cuando estoy haciendo ejercicio. Siempre intento como buscar prendas que me gusten con las que me sienta chévere entonces leggings de colores o tengo outfits que se ven súper chéveres y eso me motiva como a hacer ejercicio y me ayudan a sentirme mejor. Entonces me encantan los leggings que son bien ajustados en la parte de arriba cuando voy a correr o cuando voy a hacer pilates o algo así. Me encantan también estas medias que tienen un soporte abajo cuando de pronto no voy a correr y hacer algo súper fuerte sino solo estirar o hacer yoga o hacer pilates entonces esto me lo pongo en los pies y no tengo la necesidad de usar tenis. También tengo estos guantes que son cuando de pronto voy a hacer pesas rutinas con pesas entonces me siento como más profesional cuando me pongo esto me parece muy chévere. Son como cosas que lo motivan a uno o por lo menos a mí. De pronto un día quiero usar unos shorts para correr los tops los uso como de diferentes colores de diferentes texturas y de esta forma siento que hacer ejercicio es más cool. Puede que suene muy estúpido pero esto me motiva un montón. Obviamente si no tienen este tipo de cosas no es que ya no pudieron hacer ejercicio no se trata de eso pero esas pequeñas cositas a mí me motivan también digamos por eso les he mostrado peinados cool para hacer ejercicio creo que hay un par de videos en mi canal de eso porque peinarse chévere para hacer ejercicio también lo motiva a uno. De pronto suena un poquito bobo o de pronto alguien lo vea como ¿qué estás diciendo? pero son pequeñas cosas que hacen la diferencia cuando uno necesita motivación. Y el último punto de esta última parte tiene que ver con encontrar un partner. Búsquense una amiga un primo el novio el que les gusta la persona que ustedes quieran para compartir esa experiencia que van a iniciar que es hacer ejercicio. Digan como ok vamos a empezar mañana nos vamos a mandar fotos nos vamos a mandar las rutinas no necesariamente tienen que estar juntos todo el tiempo haciendo ejercicio pero sencillamente tener a una persona con la que tú puedas compartir lo que estás haciendo tu proceso las cosas nuevas que has aprendido o que has logrado cambia el juego totalmente. Yo a veces le mando a Juanfe las nuevas cosas que estoy haciendo como mira hoy salté más de 20 minutos hoy logré esto le mando fotos le mando videos eso a mí me ayuda y me inspira y él también me motiva a hacer ejercicio es como tener una persona ahí como que le dé el empujoncito a uno y aunque no parezca que ayude mucho sí lo hace. Y lo último y creo que es una de las cosas más importantes es no darse palo descansar también hace parte de hacer ejercicio ustedes tienen que descansar los músculos tienen que tener unos días donde su cuerpo como que se relaje pero tampoco es que entonces ahora se van a descansar tres semanas y vuelven a hacer ejercicio hay que tener claros los límites y cuánto tiempo descansan entonces si un día no quieren y dicen como es que hoy no quiero pues no importa pueden tomarse un día de descanso pero al otro día entonces digan como ok ayer descansé hoy voy a lograrlo y ya es no darse palo lograr la meta y como empujarse uno mismo a lograr digamos que ese objetivo que tenemos porque esto suena como muy entrenador personal y que soy como motivadora emocional y es nadie lo va a hacer por ti y es verdad yo a veces me pongo a mirar cuentas de Instagram y digo ay me encantaría estar así ay me encantaría eso me encantaría lo otro pero pues si no me paro y lo hago pues no voy a ver el resultado creo que terminamos el video espero que les haya gustado este video de verdad que se me ocurrió porque hace unos días en Instagram puse unas historias haciendo ejercicio y varias de ustedes me escribieron como ay Dani comparte tu rutina yo dije como sería chévere hacer un video dándoles trucos o mostrándoles lo que a mí me ha servido para dejar la pereza para dejar la flojera y ponerme a hacer ejercicio si quieren de pronto un video de mi rutina de ejercicio o las cosas que hago o las cosas que me gustan escriban en los comentarios no sé si les gustan ese tipo de videos aquí en mi canal pero ahí se los dejo y también les voy a dejar en la parte de abajo mis links favoritos de ejercicio hay links que sigo de rutinas de body combat de cómo aprender a saltarlas todas esas cosas que me han servido se las voy a dejar en la parte de abajo por si quieren chismosearlas y también les voy a dejar mi Instagram porque ahí también les voy mostrando el proceso de yoga de pilates de las cositas que voy haciendo entonces allá las espero y ya las amo con todo mi ser y nos vemos en el próximo video chao 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 chao